300 gramos por debajo de lo estipulado ¡Multo, nudo! Sabe que la bolita se te fue detrás de pesada esa ¡Multo, nudo! ¡Tomá! ¡Ahí va! ¡Multo, nudo! ¡Multo, nudo, nudo! ¡Te voy a matar! ¡Multo, nudo, nudo! ¡Multo, nudo, nudo! ¡89 kilos! ¡Martín! ¡Son hermosas! ¡Qué lindas que son! ¿Ladio no se llaman estas? Son preciosas, me hacen juego. ¿Me perdonás? ¿Por qué me pides perdón a mí si fui yo la que estuve mal? No. Por sobreprotegerte, por... por no haber entendido. Por ser un pesado. Usted no es un pesado. Es la persona más dulce que yo conocí en mi vida. Y sé que usted me quiere cuidar. Como nunca nadie lo hizo antes. ¿Me había en la tele? ¿Salí linda o cachetona como siempre? Saliste preciosa. Va a venir en la pelea. No me voy a separar nunca, nunca más en mi vida. Ni un segundo de tu lado, nena. ¿Qué pasó? Otro beso como... Más flojo, Martín. No soy matambre. ¿Ahí? Mejor. Ya de verdad me venía a buscar el test de embarazo. Qué loco que la boxeadora antes de cada pelea tengamos que hacernos un test, ¿no? Bueno, mi amor, pero es lógico. ¿Vos te imaginás? Oye, imagina, qué horror. Fíjese que ya debe estar. Tenía acá. ¿Cortó? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Negativo. Qué bueno. Ey, 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 ey. Un día de estos va a haber positivo. ¿Es una promesa? Es un juramento. Te prometo que ni bien nos casemos lo vamos a buscar como loco. ¡Basta, Martín! ¿Qué? ¿Cómo quiere que me concentre en la pelea? Si me empieza a hablar de bebé, de buscar bebés como loco. Yo no puedo hacer... Ahí te lo hizo, bonita. Él te lo embarazó. Aquí tiene, negativo. ¿Me firmó? Gracias. ¿Está lleno? Bueno, vamos, está lleno. Vamos que tenés que salir, ¿eh? Gracias. Vamos bonita, ¿eh? Bueno, vamos, vamos. ¿Te acordás de los videos que vimos? Sí. ¿Te acordás de todo lo que hablábamos? Sí. Te vas a ir a buscar con la derecha de movida. Te va a quedar volteada en el primero, en el segundo. No quiero ni que te la acerques, ¿entendiste bien? ¿Estás nerviosa? Sí. Sí. Quiero que estés tranquila, va a salir todo bien. Martín. Si yo pierdo esta pelea, usted me va a querer igual. Si vos peleás con el corazón, nosotros te vamos a sacar en andas. ¿Estás? Te amo. Te amo. Va. Dale. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, marra. En este rincón, directamente del barrio de La Boca, la retadora, la implacable, la que no perdona, Esperanza, la bonita Unión. No, dos, tres, cuatro, cuatro, marra. No, dos, tres, cuatro, marra. No, dos, tres, cuatro, marra. Los que nos guían, no, dos. En la tormentosa soledad. Y en este otro rincón La tricampeona mundial Un ejemplo de boxeadora y mujer Marecina, latigrisa, latigrisa Mira, cabeza compacta Carreti Vos concentrate en la pelea que de Carreti me ocupo yo Yo no hice nada Carreti, rompe la pelota si te saco de la pelea de la empresa Pues me despide y lo puedo tutear No Hace otro, por favor Vamos, ahorita Bueno, quiero una pelea limpia Suerte para las dos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Está bien, está bien, está bien Vamos Vos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguna vez has de poder pasar Cambiar tus sueños con un varón No pierdas en lo que llegaste a desear Solo un hombre y su deseo de triunfar Por ese al hijo de ti que le decía su mamá Siempre estaba listo para la batalla Es el último que queda y anda por la ciudad Y se escurren las calles del gil Dejalo ahí, déjalo ahí Bueno, un cachito, quiero tocar los estrases de cerca Bueno, la verdad, como salimos en empate, lo dejamos en el medio Mítalo a cada uno La verdad, tengo un hambre, siempre me pasa esto después de la pelea No, pero dejá un poco despacio, Martín fue a buscar la mejor pizza del mundo Te va a chupar los dedos Lo menos que se merece, la buceadora más grande del mundo Eso no es chico el mono, ¿no? Ah, qué mono Abrojamos, porque hagamos un brinde para la mejor pegue de la gente Muy bien Por la monita Por vos, campeona ¿Qué campeona? Escuchame una cosa, lo diste para que tenga Los jueces dieron empate, eso no es un roque Ah, qué cariño La monita cobró de los lindos Vomita, la pelea, el cuerpo lo viste La pelea terminó Ahora estamos pasando un buen momento entre amigos Abrojamos un botín a razón Ahí está, aparte con la tigresa no peleamos arriba del rino Abajo somos amigos, ¿o no? Vale, más vale Pero si vos tenés una duda, monita Yo te doy la revancha, ¿no, Ramón? ¿Por qué no? Por supuesto, monita Si tuviste suerte En un buen día te noqueo en uno o dos rounds ¿Vos querés que te dé la revancha? A ver quién noquea a quién, gato barato Por supuesto Te voy a bajar del manano Atrévete, te, te Salte del closet Estápate, quítate